Bueno, muchísimas gracias a la Presidencia y a las señorías que están aquí presentes por habernos invitado a esta comisión. Sí que es cierto que estamos cansados porque hemos hecho muchísimo trabajo durante todo este tiempo. Desde luego ha sido para nosotros un honor trabajar dentro de nuestro territorio en lo que estamos acostumbrados a hacer, no solo aquí, sino también en otros países del mundo y aportar en esa experiencia que tenemos con respecto a la actividad en epidemias durante todos estos años. Bueno, en primer lugar voy a dar un poco de la estructuración de la intervención, aunque se ha transmitido un documento en el que más o menos está el índice. Vamos a hablar un poquito de o situar si alguna de sus señorías, aunque algunas personas incluso han sido socias de médicos del mundo, ya nos conocen, pero situar un poco a la organización. Luego vamos a hablar de lo que hemos hecho en esta intervención en COVID en España y en el resto del mundo. Y después hablaremos un poquito de dos ejes fundamentales de nuestra actuación en cuanto a la incidencia política en España, que son el derecho a la salud y la atención a todas las personas, la cobertura sanitaria universal. Y, por último, daremos unas pequeñas recomendaciones o lecciones aprendidas que, aunque no serán completas y podremos aportar más en el futuro, sí que son una parte esencial o una parte que nos parece esencial para analizar cómo ha sido la respuesta en nuestro país. Lo que nosotros decimos, trabajar hacia el futuro, qué hicimos bien, qué podríamos haber hecho mejor y qué podemos todavía haber hecho mejor, porque la epidemia, por desgracia, todavía no se ha acabado y nos queda un tiempo hasta que todo esto termine. Bueno, Médicos del Mundo es una asociación independiente que trabaja para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente para las poblaciones vulnerables, excluidas o víctimas de catástrofes naturales, hambrunas, epidemias, conflictos armados o violencia política o violencia en todas sus acepciones. Realizamos con nuestra red internacional intervenciones en casi 60 países, tenemos unos 440 programas, tenemos 16 delegaciones en todo el mundo que hacen programas locales, es decir, que también trabajamos habitualmente dentro del territorio español en programas locales y programas internacionales en los cinco continentes. Médicos del Mundo tiene una experiencia muy grande en epidemias, desde al menos el año 98, trabajando en epidemias de malaria, dengue, y hemos estado presentes en las epidemias más graves de la historia, incluyendo epidemias de márbur, cólera y ébola en el 2014 y en el 2019, tanto en Sierra Leona como en la República Democrática del Congo. La verdad es que nunca nos imaginamos que tuviéramos que desplegar en España nuestro conocimiento de intervención en emergencias dentro de nuestro territorio y que tuviéramos que hacer lo que hacemos en muchas otras ocasiones en otros lugares del mundo, como un refuerzo institucional al sistema sanitario para hacer frente a una pandemia. Nuestro objetivo, y ya lo comento con vistas a lo que se pueda preguntar después, es trabajar hacia adelante. Lo que queremos es que podamos terminar con la pandemia lo antes posible, que podamos aprender de todo lo que ha ocurrido y que podamos trabajar para el futuro y que esto no se nos olvide para el futuro y que tengamos los mecanismos de resiliencia necesarios para hacer frente a esta y otras pandemias que ya diremos después, es probable que continúen. Finalmente, he de decir que Médicos del Mundo tiene una relación preferente con la Asamblea Mundial de la Salud y participa en muchas otras redes de derecho a la salud en todo el mundo. Nuestra asociación en la emergencia COVID ha participado en muchas partes, ha tenido muchísimas actividades. Una de ellas tiene que ver con una intervención específica en asesoramiento y apoyo en prevención y control de la infección en hospitales de la Comunidad de Madrid, también en otros pilares de control de la epidemia. Luego hablaremos de ello con un poquito más de detenimiento. Y hemos accedido con ello a más de 12.000 profesionales sanitarios en muchos hospitales. Seguimos trabajando en ello. De hecho, una parte de nuestro equipo está ahora mismo en el Hospital de Leganés y se ha propuesto esta intervención para otros lugares porque los mecanismos de prevención y control de la infección son muy importantes en el control de una epidemia. También hemos trabajado en muchos aspectos, como el Centro de Acogida de Menores de Rostro Gordo en la Ciudad Autónoma de Melilla. Hemos asesorado en otras ONGs, hemos asesorado a residencias de personas mayores, a escuelas. Hemos trabajado también a través de nuestras 12 sedes autonómicas y nuestras dos representaciones en 25 ciudades españolas. Nuestra respuesta con nuestros titulares de derecho habituales ha sido modificada y adaptada para dar respuesta a nuestros programas habituales y a las necesidades provocadas por la emergencia sanitaria y también por las medidas de confinamiento. Hemos atendido a personas en situación de prostitución, personas sin hogar, en asentamientos informales, migrantes sin acceso a la atención sanitaria, que es un elemento clave en las epidemias para que luego comentaremos también más despacio. Se han distribuido alimentos, realizado acciones informativas, psicológicas, atención telefónica en más de 10 idiomas, ayudas económicas, ayudas de alojamiento, reparto de mascarillas y kits higiénicos, muchísimas acciones que serían incontables. Además de todo esto, destacar que todas estas personas, muchas de estas personas, tienen poco o ningún acceso al sistema de salud y quedan marginadas, con la misma enfermedad que puede afectarnos a nosotros mismos, quedan marginadas del sistema sanitario y pueden constituir un riesgo de rebrote para el futuro si no están integradas dentro de ese sistema de salud. Además, Médicos del Mundo es un actor principal de salud en amplias zonas de lugares en conflicto, incluyendo Ucrania, Palestina, Sudán del Sur, Siria o Venezuela, lugares en los que no hay ninguna otra persona, ningún otro actor o actriz de salud que esté atendiendo a la respuesta a la emergencia y a la pandemia. Para nosotros, el derecho a la salud es un hecho histórico que proviene o que tiene una amplia trayectoria. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, reitera la importancia de ese derecho y afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar. El derecho a la salud es concretado, posteriormente, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 96, señalando que los Estados parten en el presente pacto, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, incorporando una serie de medidas que deben llevar a cabo los Estados para conseguir su realización. Esto está en el artículo 12. Este pacto, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, otorgan obligatoriedad jurídica y concretan contenidos en la Declaración Universal. Este nuevo enfoque supone un cambio de paradigma para las y los profesionales sanitarios, en la medida que promueve una atención preventiva y no exclusivamente curativa, además de resaltar los diferentes determinantes sociales que afectan a la salud, y luego entraremos también a analizar un poquito cómo afectan esos determinantes sociales y esa prevención en lo que ha ocurrido en la epidemia, incorporando una visión holística de la misma. Este compromiso fue renovado y ampliado en la reciente conferencia de Astana, siguiendo a la conferencia de Almahata que sucedió previamente. En 2008 se instaló la Comisión de Determinantes Sociales de Salud, que preparó los insumos para la Conferencia de Río sobre Determinantes Sociales en 2011 y que aprobó la Declaración de Río que impulsa desde una perspectiva salubrista a abordar las causas fundamentales de las inequidades en salud, promover la participación y el liderazgo de las comunidades, promover la gobernanza global, otro asunto bastante importante, y el análisis para fundamentar las políticas y desarrollar las responsabilidades sobre los determinantes sociales tan importantes en esta epidemia. En septiembre de 2019 los líderes mundiales firmaron una declaración en la que se comprometieron a impulsar las inversiones y reforzar los trabajos para conseguir la cobertura universal de salud, tal y como lo marca la Agencia de Desarrollo Sostenible. Y esa es una palabra muy importante que repetiremos durante muchas ocasiones en esta presentación sostenible, eso es lo que pretendemos hacer con el mundo. En España el sistema de salud, también el sistema de cooperación, pero el sistema de salud fue una de las principales víctimas de las medidas de austeridad adoptada para hacer frente a la crisis económica del 2008 y estas medidas tuvieron un efecto desproporcionado sobre las personas más vulnerables. Tales medidas no han sido totalmente revertidas una década después cuando nuestro sistema de salud se ha visto confrontado a la peor pandemia de las últimas generaciones. A pesar de que el objetivo del Real Decreto 7-2018 es no dejar a nadie atrás, lo cierto es que todavía siguen existiendo situaciones de exclusión sanitaria que REDER, que son 300 organizaciones que luchamos contra el Real Decreto 16-2012, seguimos constatando y que todavía no han conseguido que la salud sea igual para todas las personas que están en nuestro territorio. Creemos que el desarrollo legislativo y, sobre todo, aún más ahora, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en esta pandemia de ese Real Decreto, es muy importante y también creemos que siguen existiendo importantes barreras para el acceso al sistema, al derecho a la salud. La situación generada por esta epidemia, por el COVID-19 y las restricciones que han acompañado a la declaración del estado de alarma, han exacerbado muchas de estas situaciones, luego analizaremos alguna de ellas. Así, por ejemplo, la imposibilidad de tramitar una tarjeta sanitaria ha dejado fuera del sistema sanitario a personas que estaban afectadas por la enfermedad y que constituían no solo un riesgo para ellas mismas y un riesgo para su propia salud, sino un riesgo para las demás personas. Esa es una parte que tiene mucho que ver con qué significa inclusión sanitaria. Ante esta situación, lo cierto es que algunas comunidades autónomas, como Aragón y Castilla y León, han dado una tarjeta sanitaria transitoria con carácter temporal a toda la población y nos han parecido esa medida, una medida como un ejercicio de responsabilidad por parte de las autonomías que lo han hecho y una buena práctica a tener en cuenta para el futuro, mientras dure el estado de alarma, mientras dure la epidemia, porque en las epidemias, y lo insistiré en muchas ocasiones, la salud de una persona es la salud de todas las personas. Para protegernos necesitamos que todas las personas estén incluidas. La reforma sanitaria de 2012 introdujo una serie de copagos que empeoró el acceso a los medicamentos esenciales para colectivos vulnerables, enfermos graves y personas pobres. Y los enfermos graves no solamente son personas excluidas del sistema, migrantes indocumentados, sino que también son personas que están supuestamente incluidas en el sistema y que se quedan fuera de esa protección sanitaria. Existe el compromiso de revisar este sistema de copagos, pero lo cierto es que muchas personas vulnerables todavía están excluidas del sistema sanitario en cuanto a la prestación farmacéutica se refiere. La exclusión del sistema sanitario, y esto es una parte muy importante que queremos transmitir desde Médicos del Mundo como organización que está intentando trabajar en economía de la salud, que es algo que probablemente será muy importante en los próximos años, no constituye un beneficio económico neto para la población española. Ya no me estoy refiriendo a la población extranjera, sino para la población española, sino más bien un aumento de gasto, como demuestran algunos artículos, como el relacionado con el coste de la exclusión sanitaria de los migrantes en situación irregular de la Agencia de la Unión Europea de los Derechos Fundamentales, y además tener en cuenta que la sanidad se sostiene fundamentalmente con impuestos indirectos, como el IVA, a los que contribuyen todas las personas que viven en un país, y que el gasto sanitario de los inmigrantes jóvenes, en su mayoría, es menor de lo que aportan. Si se regularizara incluso el mercado laboral, esta aportación podría ser todavía mayor. Quiere decir que todas las personas que están dentro del territorio español contribuyen con el pago de impuestos indirectos, si no son regulares, al sostenimiento del sistema sanitario, y que las personas jóvenes solamente contribuyen y no gastan, con lo cual son una contribución al sistema sanitario español, que es un sistema para todos y todas las personas que residen en el sistema sanitario español. Lo único que favorece esta exclusión sanitaria es el crecimiento de un lobby sanitario privado, que es el tercer volumen en la economía del mundo, el tercer negocio en volumen de la economía del mundo, después de las inmobiliarias y el petróleo. Y por eso, de ahí la importancia de sostener sistemas públicos de salud universales basados en impuestos. No se lleven a engaños, señorías. Excluir a los migrantes de la atención sanitaria encarece los costes de la misma para todas las personas que residen en el mismo territorio. Cuando hablamos de atención sanitaria, la universalidad no es solo cuestión de justicia y derechos humanos, que, como hemos dicho, ya están recogidos en todos los artículos que hemos firmado como país, sino un elemento fundamental para la eficacia del sistema. Una sanidad que priorice la prevención, otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad menos costosa, que reduce el número de hospitalizaciones y minimiza, en este caso muy importante, los riesgos de salud pública para toda la población. La inclusión fortalece, como consecuencia, el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad. Hemos estado trabajando durante toda esta epidemia con personas vulnerables que han sido objeto de nuestra intervención, que ya lo son en situación basal, sobre las que queríamos hacer algunas consideraciones. Con respecto a las personas sin hogar, el aislamiento domiciliario nos parece algo bastante complicado, básicamente porque viven en la calle. Muchas personas están en asentamientos informales en las que el hacinamiento y las faltas de condiciones mínimas de salubridad, dos tercios de los barrios que existen aquí al lado, en la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades en España no tienen acceso ni siquiera al agua potable. Hacen virtualmente imposible cumplir las medidas preventivas de distanciamiento e higiene y favorecen, por supuesto, que perduren nuevos brotes epidémicos o este mismo. Hay que hacer, como determinante de salud, una solución habitacional para todas estas personas y dar un lugar digno para que vivan y, sobre todo, no solo para que vivan, sino para que protejan a toda la sociedad. Esto es una cosa muy importante. Con respecto a las personas mayores, y yo creo que es uno de los objetivos de esta comisión, la crisis ha puesto de manifiesto la debilidad de los recursos sociosanitarios y la extrema vulnerabilidad de nuestras personas mayores, que están teóricamente incluidas en el sistema de salud y ya diré por qué digo teóricamente. La situación de los centros sociosanitarios y el cuidado de las personas mayores en España es deficitario en condiciones basales. Esta crisis ha venido a poner más de manifiesto esta realidad. Esto no solo ocurre en las residencias. Decenas de miles de personas mayores sobreviven en el domicilio por debajo del umbral de la pobreza sin acceso real a la salud porque difícilmente se pueden desplazar desde su domicilio a conseguir medicamentos esenciales a pesar de tener tarjeta sanitaria. Miles de domicilios de personas aisladas y, sobre todo, cuidadoras ancianas. Y hagamos otra vez este enfoque de género a las personas mayores que tienen la carga esencial de los cuidados que recaen mujeres, que cuidan muchas veces a maridos que están en una situación pésima y que nosotros vemos a diario cuando vamos a visitar a personas a su domicilio. Las residencias son variopintas. El sector público no oferta en absoluto el número de camas necesario y muchas personas mayores se ven obligadas a invertir su pensión, si la tienen y es suficiente, o a vender sus bienes para lograr el acceso a residencias o domicilios adaptados que en muchos casos no cumplen estándares mínimos de cuidados necesarios. La crisis en las residencias es otra de las consecuencias de la escasa preparación, y luego también hablaremos de ello, en epidemias del sistema sanitario español. Las medidas avanzadas de prevención y control de la infección que se precisan para cortar la cadena de transmisión en las epidemias no son conocidas y han obviado la influencia del ambiente y la transmisión entre personas, sobre todo asintomáticas y poco sintomáticas. La primera oleada en las residencias vino de un paciente sintomático. Se aislaron a los enfermos, pero entre los amnos había algún caso poco sintomático o en periodo de incubación que propagaron la epidemia en oleadas hasta el dramático resultado que conocemos. Es decir, que si queremos condolorar un borde nosocomial en la residencia debemos también aislar a los sanos, residentes, personal y ambiente, no solamente a los enfermos. Esto choca muchas veces con la estructura física de muchas residencias haciendo esta acción prácticamente imposible. Respecto a las personas trabajadoras en asentamientos informales, que hemos trabajado mucho con ellas, sobre todo en la zona de Andalucía, en Almería, solo cabe relatar las palabras del relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, sobre las terribles condiciones en los asentamientos de Chabolas en España y que decía textualmente, me encontré con trabajadores en asentamientos en condiciones que compiten con los peores que he visto en cualquier parte del mundo. Además, soportan una elevada carga de estigmatización social que les hace todavía llegar de forma más difícil a entrar dentro del sistema sanitario, cosa tan importante dentro de esta epidemia. Existen muchas barreras administrativas de idiomas y culturales para el acceso sanitario que no se han valorado especialmente. Yo me he encontrado a personas que no hablaban el idioma y no tenía capacidad de transmitirme con ellos atendiendo a pacientes en el hospital, porque yo también soy un médico asistencial y he estado atendiendo a personas y he estado atendiendo en la fase más dura de la epidemia a las personas en los hospitales en España. Nos hemos encontrado con esas dificultades y con que eso es un riesgo para ellas mismas y para todo el mundo. También la atención telefónica, que es muy complicada. En cuanto a las personas en situación de prostitución, plantearse que la situación de explotación sexual de miles de mujeres ha hecho que se hayan visto obligadas a mantener su actividad con el riesgo de contagio y la falta de protección contra el virus, sin olvidar que muchas de esas personas son víctimas de trata de personas que no afloran a la superficie. La mayoría de las personas que están en situación de prostitución la ejercen bajo presiones y es un elemento fundamental a tener en cuenta, porque muchas mujeres prostituidas lo que han hecho ha sido agravar la deuda que mantienen con sus captores en clubes donde se obliga a mantener esta actividad, que es una actividad que claramente para nuestra organización está en contra de los derechos fundamentales de las mujeres y está en contra de los derechos humanos y se considera una forma de violencia de género. No han podido acceder tampoco a prestaciones porque no existen, a prestaciones básicas que en principio les deberían ser reconocidas como el ingreso mínimo vital. Las medidas de aislamiento, y que también querríamos hacer o llamar la atención sobre este asunto, no han contemplado un plan específico para víctimas de violencia de género que han tenido que convivir, y esto lo sabemos de primera mano, con personas que estaban con maltratadores dentro de un propio domicilio sin poder desplazarse. Y esto no se ha creado el entorno de darles una posibilidad escapatoria especial de protección o jurídica. Muchas veces las leyes que se crean no llegan a la sociedad y sería muy importante, o hablaremos después también de la perspectiva comunitaria de las leyes, de qué está escrito en un papel y qué realmente llega a las personas. Y eso es una parte muy importante. Bueno, también es cierto que se requiere una respuesta eficaz para controlar todos los instrumentos médicos y elementos preventivos. Hemos visto que había déficit de respiradores, de camas de cuidados intensivos, pero también mascarillas, equipos de protección individual, de tratamientos, y en su momento ya veremos cómo se distribuye, si la hay, ojalá y la haya pronto, una vacuna de forma gratuita para proteger a toda la sociedad. Insisto en que las epidemias, el riesgo de una persona es el riesgo de todas las personas. No podemos mantener la misma dinámica que mantenemos hasta ahora, en la que las leyes de mercado dictan la fijación de los precios de los medicamentos, tratamientos y demás instrumentos médicos, aspectos del acceso rápido y en el que las consideraciones financieras, más allá que la salud pública, orientan dónde y cuándo deben estar disponibles los productos. Como desgraciadamente estamos viendo, una crisis de salud puede paralizar el mundo. Es esencial, y esta es otra de las ideas que tenemos, un pacto por el sistema de salud, un nuevo pacto, renovar el pacto por el sistema de salud, que sea amplio, estable e inclusivo y que blinde este preciado bien, que ahora lo vemos más que nunca, de los vaivenes políticos. Algo que esté por encima de los vaivenes políticos y de la situación que quede después de cada una de las elecciones. Lo estamos viendo muy claro, no lo olvidemos para el futuro. Yo creo que es una responsabilidad nuestra hacer esa reflexión. En cuanto al análisis de la respuesta a COVID en nuestro territorio, bueno, lo que sí que hemos visto desde Médicos del Mundo y como organización experta en epidemias es que no existe, el sistema de salud en España es un sistema muy eficiente, estamos llegando al límite de la eficiencia, para tener eficiencia hay que tener ciertos gastos en gestión y la perla del estado del bienestar, de la que siempre hablábamos y exportábamos a otros lugares, está en situación crítica. Hay que hacer una inversión decidida en el sistema de salud, estamos en situación crítica. Eso que decíamos, somos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, estamos llegando a un momento en el cual esa afirmación, que era tan buena y de la que estábamos tan orgullosos y orgullosas, está en riesgo. No hay, nunca ha habido, y es cierto que esto tampoco, igual tampoco era una inversión básica, nunca hubo una inversión en programas de reducción de riesgo en desastres epidémicos en España. En España teníamos epidemias que eran la gripe, algún caso de sarampión, epidemias de meningitis, pero no pensábamos que esto nos fuera a ocurrir. De la misma manera que si ocurriera un terremoto en Madrid, pues morirían cientos de miles de personas y en Japón, con la misma intensidad de terremoto, prácticamente no moriría nadie. No tenemos, en muchos países occidentales y en España, por supuesto, un sistema de reducción de riesgo epidémico. Por eso, como organización experta en epidemias, habiendo trabajado en la mayoría de las epidemias mundiales que han ocurrido en los últimos 30 años, nos gustaría compartir un análisis desde el punto de vista de los pilares de la respuesta a la epidemia identificados por la OMS y ya constatados en el plan del 3 de febrero de este año y que, bueno, digamos que podrían mejorar con vistas al futuro, al futuro próximo, con vistas a trabajar para ese futuro la planificación del resto de la epidemia. El primer pilar de la respuesta a la epidemia se llama coordinación, planificación y supervisión a nivel de país. Es estrictamente necesario y nosotros trabajamos siempre en cualquier contexto epidémico con la formulación de un plan estratégico global que tiene una batería de objetivos, indicadores específicos y una medición de esos indicadores para dar respuesta a la emergencia sanitaria y la consecuencia crisis social y económica. Ese plan nunca ha estado claro e instamos al Parlamento a tener ese plan. No estamos hablando de los gobiernos autonómicos, no estamos hablando del gobierno estatal, instamos al Parlamento en su conjunto a tener ese plan. Queremos recordar que también para ese plan la OMS dice que se deben incluir a la sociedad civil, a las ONGs nacionales para ampliar el alcance en salud pública y en las intervenciones socioeconómicas. El plan estratégico debe servir de referencia a futuras epidemias y debe incorporar una línea de formación continua a personal sanitario clave que no existía porque no existía esa reducción de riesgo en desastres epidémicos. Es importante que haya una coordinación única, asesorada por expertos. Coordinación única no significa que esté coordinada por un solo grupo, sino que tiene que ser una coordinación única, asesorada por expertos, que ponga el bien colectivo por encima de los bienes particulares y que el plan definido tenga una evaluación continua que nos permita ahondar en cada uno de los puntos que fallan en la respuesta epidémica. En cuanto a la comunicación de riesgos y participación de la comunidad, es imposible controlar una epidemia si la comunidad no participa. Ha habido una sobreinformación que la OMS ya sabéis que llama infodemia, que es una sobrecarga de información, muchas de ellas precisa y la mayoría no precisa. Esto ha hecho que la comunicación de riesgo entre la población no haya producido, incluso entre la población sanitaria, no haya producido ese efecto necesario que tiene que conllevar que la población se adhiera a las medidas que se le presentan. Un ejemplo muy claro es qué ocurrió cuando se cerraron las universidades, cómo se interpretó que aquello era una fiesta, y eso es comunicación de riesgo. Y para ello se deben utilizar portavoces oficiales que trasladen mensajes unívocos, firmes, claros, exentos de contenido político, sostenidos en evaluaciones claramente técnicas de los datos existentes, que puedan reconocer que hay cosas que se saben, cosas que se van sabiendo y cosas que no se saben y que no hay que ponerles una respuesta, sino que simplemente no se saben y que dejen esa claridad. Esos mensajes deben estar antropológicamente adaptados a la población. No es lo mismo transmitir información de riesgo en España que transmitirla en Japón o que transmitirla en los países nórdicos. En cuanto a la vigilancia epidemiológica, todavía en los últimos informes que se hacen con respecto a comunicación, o sea, seguimiento de los casos y seguimiento de los contactos o aquellos famosos rastreadores que hemos puesto este nombre aquí en nuestro país, se están utilizando relativamente poco herramientas gratuitas, validadas por la OMS, como por ejemplo GoData, que permite un seguimiento muy claro y que estamos, sorprendentemente, lo que nos encontramos es a personas, a preventivistas que están utilizando bloques de papeles para hacer el seguimiento de los contactos. No estamos en ese momento histórico. Tenemos que adaptar nuestro sistema informático, o sea, adaptar aplicaciones informáticas para el seguimiento de todo esto que es tan importante. El eje, la clave en este momento, es el seguimiento de los casos y la identificación y seguimiento y aislamiento, en su caso, de los contactos. Esto es la clave para lo que va a ocurrir en los próximos meses. También tenemos que buscar medidas sociales y psicosociales para las personas que son dadas de alta, buscar hasta dónde van, después de salir de los hospitales con una PCR positiva, dónde van a vivir, si pueden cumplir medidas de aislamiento. Y esto no es una imaginación nuestra, sino que se hace en otros países. Lo hemos hecho en Sierra Leona. Yo creo que se puede hacer también aquí y no habría ninguna dificultad. Es cierto que se recomienda esa puesta en marcha y, sobre todo, reforzar para esa puesta en marcha al eje fundamental del sistema sanitario, que es el sistema de atención primaria, y que son las personas que tienen contacto directamente con las familias, con los enfermos y que son las personas que deberían estar encargadas del seguimiento de los casos y del rastreo y de identificación de los contactos. Tenemos que controlar los puntos de entrada con un plan multisectorial de puntos de entrada que implica establecer mecanismos de punto de entrada no solo en los aeropuertos, que se está hablando ahora, sino también en todos los centros comunitarios, como, por ejemplo, el Congreso, por supuesto, en los hospitales, en centros asistenciales, instalación de sistemas estandarizados de control de puntos de entrada que permitan disminuir progresivamente el riesgo y llegar a un riesgo más o menos cero de asistencia de personas o profesionales, trabajadores, que vayan a su trabajo con un triaje positivo. Hay que establecer equipos de respuesta rápida para responder a cada uno de estos sistemas de control de la epidemia, aumentar o estandarizar las directrices realizadas de test de laboratorio, las directrices para los test, nuestro país ha aumentado el número de test que se hacen, ahora somos uno de los países del mundo en el que mayor número de test por millón de habitantes se realizan, pero no hay una estandarización del uso de esos test y debería hacerse una formación general. Insisto en el enfoque comunitario, no solamente plasmar sobre papeles instrucciones que están claras, sino asegurarse de que esas instrucciones se utilizan con enfoque comunitario y Médicos del Mundo aporta la recomendación general en emergencias de que los planes de contingencia no son suficientes, aunque sean muy buenas, si no se refuerzan o ejecutan a nivel comunitario. En cuanto a prevención y control de la infección, más de 50.000 personas del sistema sanitario público se han contagiado en este tiempo. Eso significa que alguna parte del sistema de control y prevención de la infección avanzado dentro de los recursos asistenciales ha fallado. Es necesaria la creación de un equipo dedicado y capacitado o de crear las normas estándares básicas para esa prevención y control de la infección. Es cierto que está costando trabajo construir circuitos estancos, circulaciones, triaje, puntos de entrada, limpieza, distribución de áreas, descontaminación, manejo de muestras, de farmacia, de cocina, de lencería y otros seres que son esenciales para completar el marco de protección en el sistema sanitario. En cuanto a la gestión de los casos, el sistema sanitario se ha visto bloqueado en algunos lugares de nuestro país y hay que garantizar la continuidad de los servicios esenciales porque muchas veces en la epidemia se producen más muertes por enfermedades comunes que por la propia epidemia. El sistema de salud se ha visto bloqueado en muchos lugares de la geografía española y debemos planificar las camas suficientes antes de que se llenen los hospitales, antes de que se llenen los recursos asistenciales, antes de que cerremos los recursos asistenciales para que podamos seguir atendiendo a las enfermedades basales con seguridad para el sistema sanitario. No se trata tampoco de crear nuevas camas de agudos o de cuidados intensivos, sino de que con medidas de prevención adecuadas estas no tengan que abrirse. Es muy importante el enfoque psicosocial para las personas que han estado sufriendo toda esta emergencia. El personal sanitario, con el que convivimos día a día, ha pasado una crisis muy grave y todavía no se ha recuperado. La cuarta oleada pandémica, la que tiene que ver con el enfoque psicosocial, empieza justo cuando acaba la oleada epidémica o la principal oleada epidémica. Es necesario hacer sistemas de enfoque psicosocial proactivos para recuperar tanto a la población como a los recursos sociales y sanitarios que han sufrido tanto durante esta epidemia. Por último, recordar que, en cuanto a gestión logística, adquisiciones y suministros, es muy importante crear líneas locales de producción que se podrían haber aprovechado más en el sistema sanitario en España. Dentro de todas las comunidades autónomas de España hay una excelente industria que podría haber producido equipos de protección individual o incluso test de calidad. Gestionar adecuadamente el uso de los equipos de protección individual, que en algunos casos se han sobreutilizado. Reciclarlos de forma segura con las instrucciones de la OMS, si es necesario, aunque en principio no deberían ser reciclables. Y tener preparado un stock suficiente antes de que se acabe ese stock. Por último, plantear que es importante trabajar en dos cosas que son fundamentales para el futuro. La primera es que vivimos en un mundo interrelacionado. Hemos hablado de ello durante la epidemia de gripe A, el SARS, el MERS, el Ébola, muchas otras enfermedades que nos han hecho ver que el que haya muchos casos de coronavirus en América Latina o en África, ahora mismo nos va a afectar de vuelta y que tenemos que invertir en los lugares del mundo donde no se llega a esos sistemas de salud resilientes y que tienen una salud pública suficientemente dotada o mínimamente dotada. Personas que sobreviven con nueve dólares por persona y año, países que sobreviven con nueve dólares por persona y año, ya sabéis que España está entre mil trescientos y ese sistema de salud no es resiliente. El riesgo allí es el riesgo aquí. Hay que invertir. La cooperación española, ayer hubo una buena noticia con respecto a esta, esperemos que sea verdad porque se ha prometido otras veces, los programas de acción humanitaria, la cooperación española debe recuperarse y debe poner a España en el lugar que le corresponde en el mundo. La imagen de marca de España depende de esto. Los impuestos deben ser utilizados para el bien común de las comunidades que los aportan y no son propiedad del Estado, sino de las personas. El cambio climático produce, va a producir, si quieren después en la parte de preguntas puedo ampliar esta información, mayores riesgos epidémicos en todo el mundo. Esta no va a ser la última epidemia o estadísticamente es posible que no sea la última epidemia a la que nos enfrentemos. Por último, resulta imprescindible cumplir nuestras propias responsabilidades, las responsabilidades individuales y como colectivo que tenemos titulares de responsabilidades como las organizaciones no gubernamentales y también reclamar las suyas, señorías, representantes elegidos por la comunidad en nuestro sistema político para que cumplan con sus responsabilidades con una visión más allá de los sondeos electorales o de quién vaya a ganar las próximas elecciones. Sería muy importante que lo hiciéramos. Hay una serie de recomendaciones que tienen que ver con reforzar el sistema de salud pública, con velar que la salud sexual y reproductiva no se vea mermada por la inversión que se va a hacer en todo esto, con incrementar significativamente y de forma equitativa y cohesionada la financiación sanitaria, con promover reformas legales necesarias para asegurar el acceso universal a todos los recursos sociales, con fortalecer la inversión en I+.D., con un compromiso de transparencia y buena gobernanza en el acceso universal a medicamentos, con reforzar la atención primaria y comunitaria y la atención y reforzar las inversiones en la red hospitalaria, potenciar la salud pública, compartir experiencia entre comunidades autónomas y ministerio en cuanto a la gestión de la epidemia, creación de fondo de reservas estratégicas de material sanitario, fomentar la formación en gestión de epidemias, contar con un plan estratégico global y protocolos de coordinación entre las comunidades autónomas, esa formación muy importante en todas estas cuestiones que he comentado sobre pilares de respuesta a la epidemia, definir el rol del sector público, desplegar campañas públicas diseñadas por personas expertas en marketing y publicidad, reforzar la capacidad comunitaria de la respuesta epidémica, mejorar la respuesta tecnológica, reforzar la capacidad estructural, crear equipos de respuesta rápida, aumentar el presupuesto de cooperación internacional, desarrollar un plan de acción climático, planificar el repuesto comunitario comunitario de los planes de contingencia y agradecer finalmente y pedir de nuevo ese pacto por el sistema de salud amplio, estable y resiliente y agradecer a los líderes y lideresas políticos y a las personas técnicas que han primado la protección de la población sobre los intereses particulares de sus propias formaciones, al personal sanitario y no sanitario de los centros asistenciales que han realizado un esfuerzo desmesurado, muchas veces incluso por encima de sus propias posibilidades para tratar a pacientes y confortar a familiares durante toda la epidemia, a todas las personas que han contribuido con su esfuerzo y compromiso durante el confinamiento y contribuirán a la nueva normalidad en el control de la epidemia hasta que todo esto acabe y finalmente a ustedes, señorías, al Grupo de Trabajo de Sanidad y Salud Pública constituido en el seno de la Comisión de Recuperación Social y Económica por habernos invitado a esta sesión y haber escuchado a Médicos del Mundo aunque sentimos haber sido un poco largos en la exposición y esperemos que nos dé tiempo a hacer preguntas. Muchas gracias. Gracias.